Yo soy como quieras tú y te amo como nunca nadie amé Yo soy quien de veras tu vida comprende y si logra entender lo que guardas en mí Pero si me besas tú, puede que te entienda yo mejor Yo soy la persona que tú necesitas, la que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes los días amargos ni las horas que triste he pasado Esperando en silencio que tú te acordaras de mí Pero en día, tú comprenderás que yo soy como lo deseas tú Como quieras tú Pero si me besas tú Puedes que te entienda yo mejor Yo soy la persona que tú necesitas La que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes los días amargos ni las horas que triste he pasado Esperando en silencio que tú te acordaras de mí Pero un día, tú comprenderás que yo soy como lo deseas tú Como quieras tú Como quieras tú Como quieras tú ¡Oh!